Ya es un hecho que genera alarma y preocupa, pero que te roben encima a una cuadra de la municipalidad de tu distrito, eso ya indigna. Daniel Castillo tiene los detalles desde Carabahía. Buenas tardes, nos encontramos en la cuadra 2 de la avenida Merino Reina. Hasta acá han llegado un grupo de vecinos que están indignados por la situación de inseguridad ciudadana que vienen atravesando ya desde los últimos meses. El día de ayer robaron en esta fuente de soda, hicieron un disparo, golpearon al propietario y le han arruinado el mes prácticamente. Con personas que viven prácticamente el día de hoy. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para América Noticias. A usted lo golpean y ¿cuánto le roban del dinero de las ventas del día? Más de 400 soles y mi celular, que es un nuevo celular valorizado en 680 soles. Y a los comensales que estaban sentados, a los han robado y me han golpeado, han hecho un disparo aquí. ¿Cuántas veces le han robado ya en los últimos tres meses? En el mes de noviembre me han robado dos veces. Y ahora que fue el día de ayer, serían tres veces que me han robado ya. En las imágenes se ven a los dos delincuentes que le robaron al señor Edgar Corilla. Y hicieron un disparo además. Y una de las trabajadoras le pasa muy cerca. Sí, yo me encontraba preparando lo que habían pedido los clientes. Una mamá con sus dos hijos menores de edad. Y empezaron a rebuscarle los bolsillos, a quitarle el dinero. A mí me decían, ¿dónde está la plata? ¿Tú sabes dónde está la plata? Y como yo no les decía nada, me dispararon entre los pies. Entonces, afortunadamente la bala no me cayó, pero sí se llevaron el tazón donde estaba el dinero y el celular del señor que se encontraba cargando. Mientras a la mamá le rebuscaban todo y... Delante de menores de edad, terrible lo que nos cuentan. Las personas que han sufrido la delincuencia en esta parte de Carabahillo, disculpe. Y queremos hablar con unos vecinos también que han llegado hasta este lugar. Porque incluso la pollería que se encuentra acá también ha sido asaltada. Casi todos los negocios enrejados. Y, señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Nos dice que ya no queda negocio prácticamente que no haya sido asaltado. No, aquí todos los negocios en algún momento han sido asaltados. Hemos tenido que romper el chanchito pese a las dificultades económicas que estamos atravesando. Y hemos podido instalar cámaras de seguridad. Son las que han captado precisamente a los delincuentes, ¿no? Así es, son las que ha captado al delincuente. Por eso se está haciendo la respectiva denuncia. Como pueden ver, estamos a 100 metros de la municipalidad. Aquí no tenemos ni un solo serenazgo a pie. Ni uno solo. Ni un solo serenazgo. No hay policías. La comisaría está a cinco minutos. Y han llegado después de una hora. ¿Cómo es eso posible? Después de una hora. Solo negocios enrejados. Quedan, llegan las seis, siete de la tarde. Y todos tienen que cerrar por el temor que tienen a la delincuencia que no duda en robar a una cuadra de la municipalidad de Carabahillo. Ya cinco minutos de la comisaría de Santa Isabel hacen el pedido entonces de que se incremente la seguridad porque son dueños de pequeños negocios que no quieren quebrar por culpa de la delincuencia. La información entonces desde Carabahillo. Adelante con ustedes en estudio. Claro que sí. Gracias, Daniel. Y bueno, esperamos que la municipalidad pueda acoger este pedido y que se pueda reforzar a través de serenazgo y también de la policía. Son las 12 con 32. Las imágenes que vienen son impactantes. Una camioneta.